¡Gol! ¡Gol de Toscanini! Jesús Toscanini, Juventud Independiente, tiene uno. Isidro Metapancero, no podía por derecha, pero por izquierda. Juan Carlos Orellana, sí. ¿Cómo son las cosas en el fútbol? Segunda ocasión que Juan Carlos Orellana se escapa por la izquierda. Una pelota en profundidad, un centro. Aquí está, se tiene que acomodar encima. Va perfilado para la pierna izquierda, pero hace freno. Busca el perfil derecho, llega tarde la marca, permite en el centro. Y lo que hasta el momento había tenido mejor, Metapan, que era la defensa, que se había defendido muy bien, le dan el espacio a este señor, a Jesús Toscanini, que empieza a decir, presente en el fútbol salvadoreño, marcando su primer gol en este clausura 2014. ...Rivera, Lobos, Sánchez, Oscar Jiménez, está Irving Valdés, Dios Horto. ¡Buenas pelotas! ¡Buenas pelotas, viene el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Pagando mal. El disparo, bien habilitado está Héctor Ramos. Cuando parte ese bombazo, siempre está habilitado. El jugador está detrás de la línea defensiva. Ahí la roba muy bien el ruso. Bombazo impresionante. El arquero no puede, Adán Reyes. Falta de reacción del central. Y Héctor Ramos. Llega para poner el empate de Isidro. Centro pasado. Y ahí está colgándose del balón Henry Hernández. Y ahí está lo que hablábamos. El ruso tirado sobre el sector de la izquierda. Haciendo prácticamente una marca. Tirado con el disparo. ¡Potente! ¡Gol! De Isidro Metapán. 60 minutos. Y el cuadro calero toma ventaja. 2 a 1 sobre Juventud Independiente. Héctor Ramos. Aquí la va a pelear Héctor Ramos. Se pierde en la marca el defensor de la Juve. Y muy inteligente el número 9 de Isidro Metapán. De larga distancia saca un disparo que se va a meter sobre la base del poste. Derecho del arquero. Ahí está. Mal la marca por parte de Francisco Granados. No pudo con la potencia de Héctor Omar Ramos. Y de esa manera Metapán con dos goles de Ramos. Ramos está ganando en el debut del campeón en su casa. Vamos a ver cómo rean. Se viene Ramos. Se mete al área. Vamos a ver qué indica el árbitro. Ahí está. Parado sobre punto penal. Y la tarjeta roja expulsiona. Granados se va del partido. Primero expulsado entonces del torneo. Se va. No le quedaba otra a Granados. A ver, vamos a ver la repetición. Ahí Ramos. En un momento dado pierde. Y ahí lo toma la cintura abajo. Falta clara desde atrás. Tarjeta roja penal. Bueno, se va a dar la oportunidad entonces para decirlo a Metapán de ampliar aún más la cuenta. 77 minutos. Viene el cobro. Pega puerta. Gol. De Metapán el campeón está ganando 3 a 1. Bueno, apareció Nicolás Armando Muñoz. Engaña completamente al guardameta Martínez. Toque suave sobre el sector de la izquierda. Bien. Ahí cómo mete el cajón Nicolás Armando Muñoz. Y Metapán, el campeón, debuta con el marcador de 3 a 1 sobre 78. El trabajo muy fuerte. Bueno, ya para finalizar, Noé hasta Guazapa. También Gerardo Ismael hasta Huachapán. Elwin Samayoa. Saludos. Gracias por acompañarnos en este inicio de clausura 2014. En la inauguración oficial del torneo Isino Metapán. El campeón gana 3 a 1 a Juventud Independiente. No, Gordo. Levanta Verde. Gracias.